Pero nuestro compañero Charlie Pineda también nos tiene reporte de otro accidente de tránsito, siempre en este informe especial le damos a conocer que una persona ha resultado herida en un accidente de tránsito registrado en Intibucá, en el barrio El Güeg de Intibucá. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en HCH Nocturno en punto de las 7 de la noche. Le invitamos para que esté pendiente de nuestra programación y para que a continuación siga con Que Viva la Vida.